Elementos de la policía de Quintana Roo en efectiva reacción durante un recorrido de prevención y vigilancia. En la supermanzana 516 lograron la detención de una persona que se identificó como Francisco N. de 46 años de edad por el delito de posesión de droga. En un recorrido los oficiales se percataron de una unidad de transporte público tipo taxi con número económico 4286 que se encontraba estacionado frente a un edificio y al notar la presencia policial emprendió su marcha para evadirla, motivo por el que los elementos le indicaron detenerse como realizarle una inspección a su persona sin encontrarle algún objeto que lo comprometa. Al revisar el vehículo se localizaron 27 bolsitas transparentes con polvo blanco con las características de la cocaína, 18 más con las drogas conocidas como el crack y 4 bolsitas con hierba seca con las características de la marihuana. ¡Gracias!